Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video les traigo unas uñas en punta estileto un poquito largas y a la vez están un poquito glamurosonas. Muy bonitas para la temporada y pues espero que les guste el diseño. Aquí lo que vamos a estar haciendo es realizar una almendra en punta V, en punta así como picudita. Va a ser un poquito más diferente a la almendra regular que es la redondita. Es solamente para darle un poquito más de vista a lo que es la almendra. Vamos a estar aplicando la primer perla como ustedes pudieron observar. Y aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula. La vamos a difuminar muy bien hacia área de punta. Recuerden que la perla del área de cutícula es un poquito más pequeña. Después de esto vamos a estar haciendo la aplicación de este color rojo que es de la marca Coco. Es una mezcla en tono rojo traslúcido, no está tan tan pigmentada. Solamente que yo pues le puse dos o tres capitas para hacerla que se pigmentara un poquito más. Quedará bonita. Vamos a estar aplicando de lado a lado. Recuerden llevar el color a la misma, o sea llevar el color a ambas anclas de tensión a la misma altura para evitar que se vea un poquito pues diferente cada lado de la uña. Y pues que el video, el video, que el diseño se vea pues más, más bonito, más parejito, ¿verdad? Aquí solamente en área de punta apliqué una pequeña perla más húmeda para dejar uniforme lo que es el tono. Y después aquí voy a agregar estas maripositas que les vamos a estar haciendo, vamos a estar agregando lo que es pues en este video, en este diseño. Vamos a estar haciendo la aplicación en diferentes partes de la uña. Vamos a estarlas presionando muy bien para que con el mismo color rojo se incorporen, queden como tipo encapsuladas, como una tipo gelatina. Y pues bueno, aquí en la uña del dedo anular vamos a hacer la aplicación de este cover que es de la marca de Fantasineos, que es el Like, algo así. No me acuerdo muy bien el nombre, chicas, pero es de la marca de Fantasineos. Trae un poquito de shimmer, un poquito de brillitos, de glitter y pues bueno, me gustó bastante para hacer el tipo de difuminado que quería lograr en estas uñas. Vamos a estar aplicando dos perlitas como pudieron observar anteriormente y después vamos a estar haciendo la aplicación de estas mariposas solamente como del área de peralte hacia área de punta. No tan pegaditas para que no se vea tan saturado, sino que un poquito separadas una de cada otra. Una de otra, perdón. Y bueno, vamos a estarla aplicando perfectamente bien. Bien, aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la técnica de reversa nuevamente. Vamos a estar aplicando esta perla en el área de media uña natural y después de esto con la pura punta del pincel yo le voy dando la forma picudita. Se va a ver media chistosa, ustedes van a ver aquí en el video que se ve media chistosona, pero ya al momento de aplicar el tono que va en punta ya es cuando le da lo que es la forma a la almendra, chicas. Aquí aplicamos la perla en el área de cutícula, volteo mi dedito 45 para evitar que el acrílico me corra hacia el área de cutícula y toque la piel y pues me vaya a formar un problema de levantamiento, ¿verdad? Eso es muy importante, chicas. Recuerden también sellar muy bien la perla del área de cutícula con la punta del pincel y presionar perfectamente los laterales para que les quede esa punta en V. Ya una vez que aplicamos lo que es la técnica de reversa vamos a aplicar el mismo tono que es la mezcla de la marca de Coco. La vamos a estar aplicando en toda la base de la uña o punta de la uña. Vamos a estar aplicándolo perfectamente bien. Esto recuerden que es como si estuviéramos haciendo la técnica de acuarela, chicas. No hay que aplicar muchísimo acrílico porque después ponemos o hacemos la uña muy gruesa y el momento de estar limando, si son principiantes, si son nuevas en este mundo de las uñas, van a batallar bastante o van a batallar muchísimo para poder limar. Si es que liman con una lima a mano, manualmente, ¿verdad? O si tienen el drill, pues se les va a hacer un poquito más fácil, pero aún así van a batallar para hacer lo que es la limada. Aquí estoy aplicando un poquito de maripositas en tonalidad rojo holográfico. Como pueden observar, quedan como tipo encapsuladas, como les dije anteriormente, como tipo gelatina. Y bueno, aquí en el dedo índice vamos a hacer la misma técnica de la uña del dedo anular. Vamos a estar haciendo la aplicación de dos perlas de área de cutícula y lo vamos a estar difuminando hasta donde alcance. Aquí no me importa que no quede uniforme el color o que no tape perfectamente hacia área de punta. La verdad, quedaron muy bonitas estas uñas. Yo las traigo ahorita todavía porque todavía no me las he quitado por estar haciendo la edición de este video. Pero las traigo ahorita y la verdad están súper, súper, súper bonitas. Se las recomiendo para ese tiempo de calor que estamos, pues, en esta temporada, ¿verdad? Este, están bonitas, están glamourosonas, están como tipo para el Día del Amor y la Amistad y todo ese pinche peda. Todo ese desastre y disculpen las palabrotas que se me iba a salir, chicas. Pero pues bueno, ya una vez que hicimos la aplicación, vamos a empezar a encapsular. Yo encapsulo de perlas. En esta ocasión, ustedes pueden observar, chicas, que yo estoy trabajando con el acrílico un poco más húmedo. Estoy agarrando un poquito más de humedad en lo que es el pincel, pero a la vez no tengo problemas. Estoy utilizando el monómero de la marca ND, algo así ND. Y la verdad, me está gustando este monómero. Ahorita que lo estuvimos, que estoy volviendo a lo que son los videos del YouTube y que lo estoy utilizando, me está gustando. No tiene casi olor, tanto olor no tiene. La verdad, se trabaja muy bonito. Le da una consistencia al acrílico perfectamente. Es compatible con cualquier tipo de acrílico, chicas. Así dice, es un bote blanco con dos letras negras que dice ND o DN, algo así. Pero está muy, muy, muy padre. Es de secado normal. Estamos trabajando también con el pincel número 12 de la marca Believe y con los acrílicos de Fantasy Neos. Solamente este transparente, que es el acrílico, bueno, el acrílico transparente es de la marca de Elegance. Pero ese acrílico, pues no lo pueden conseguir ustedes. Pues toque yo donde lo compro, es en una tienda local aquí de mi ciudad. Entonces, estamos aplicando, como pueden observar aquí, aplicamos la última perla del área de cutícula. No es la última. La perla del área de cutícula sellamos perfectamente y difuminamos hacia área de peralte. Y después, por último, aplicamos esta perla pequeña en área de punta. Recuerden que las uñas en punta estileto, la punta debe estar muy bien reforzada, chicas. Porque si no, con cualquier topetón se les van a quebrar. Así es como quedó la aplicación de las uñas sin limar y pulir. Nada, todavía no les hago nada. Más adelante van a estar ustedes observando y viendo cómo ya quedan limadas y pulidas. Aquí ya están limadas y pulidas. Lo que vamos a estar haciendo es aplicar este gel que es para foil. Yo lo utilizo para pegar cristales. En esta ocasión yo solamente voy a hacer la aplicación de cristales alrededor del área de cutícula. Pero pues ya aproveché y le puse el gel en toda la base de la uña. Vamos a estar haciendo una aplicación de cristales del número 8 y del número 4. Alrededor del área de cutícula. Del número 6, perdón, y del número 4 al área de cutícula. Y en las otras uñas vamos a estar aplicando solamente 3 cristalitos en cada uña. En la parte del área de cutícula de cada uña, perdón. A mí me gustó bastante este diseño, chicas. Gracias, gracias, gracias por ver el video si lo están viendo. Y pues recuerden suscribirse a este canal si son nuevas. Muchas gracias por estar aquí en este canal, en este humilde canal. Si son nuevas, denle un me gusta al video si les gustó el diseño. Compartan el video para que más gente llegue. Denle a la campanita de notificaciones para que les notifiquen cada vez que subo videos. Porque voy a estar subiendo videos más constante. Ya vamos a empezar con el canal otra vez un poquito más constante. A lo mejor 2 o 3 videos. Unos 3 videos o 4 videos a la semana. No vamos a estar haciendo los 7 días a la semana como antes. Pero si va a haber de perdida 3 o 4 videos a la semana. Entonces aquí como pueden observar ustedes. Seguimos aplicando lo que son los cristales. Y chicas también como les dije anteriormente. Suscríbanse a este canal. Como les dije si son nuevas. Pues bienvenidas al canal. Espero que les guste el contenido. Y que les agrade. O al menos les pueda enseñar yo algo. De lo que es la técnica de aplicación que hago yo. Estos videos chicas. Estos diseños son diseños de salón. Son diseños fáciles de realizar. Yo lo hago con ese motivo. Mi canal para eso está hecho. Para ayudar a las personas que van empezando. O a las personas que ya saben. Y quieren agarrar un tipo de idea. O un tip que no. Que de repente digan. Ay no me lo sabía eso. Pues ahí está. Yo solamente les comparto lo que yo sé. Lo que yo he aprendido en estos años. En las uñas de acrílico. En el mundo de las uñas. Y pues como les dije anteriormente. Bienvenidas a las nuevas suscriptoras. A las que ya estaban. Bienvenidas. Y muchas gracias por tanto apoyo. No se les olvide comentar debajo de este video. Voy a estar leyendo los comentarios del video anterior. Que subí en esta semana. Bueno en la semana pasada. Pues no. En esta semana que pasó. Voy a estar leyendo los comentarios. Dejándoles sus corazoncitos. Recuerden. Dejar su like. Y compartir chicas. Eso es muy importante. Síganme por la página de Facebook. Que está como. Ahí en y sé chicas. Aquí en el. En el. ¿Cómo se dice? En la descripción del video. Les dejo lo que es la información. Ahí les dejo el link de Paypal. Por si quieren hacer donaciones. Y todo eso. Pues ahí está el link. Y muchas gracias. A todas las personas que apoyan. Para hacer realidad. En lo que es este canal. Y bueno. Aquí ya solamente vamos a aplicar. Un poquito más de foil. De foil. De pegamento para foil. Para pegar algunos cristalitos. Más en la uña del dedo índice. Y después. Les enseño el resultado final. Cuando me aplique el gel. Recuerden que yo utilizo. El gel de Elegance. Es un gel que da el mismo brillo. Que el Finish Glash. De Mia Secret. Por si lo quieren conseguir. Pues cómprense el de Mia Secret. Porque el de Elegance. Solamente lo venden aquí. En mi ciudad. Entonces pues. Pues eso sería un problema. ¿Verdad? Porque pues. No hacen envíos. Yo ya pregunté. Y no hacen envíos. Ni nada de eso. Que les sale más caro. Y todo. Y así. Vamos a hacer la aplicación. Recuerden. Hacer la aplicación. Del primer. Antes de hacer la aplicación. Del gel. Apliquen una capita. De primer. En área de cutícula. Y en punta. De sus uñas. Y después. Apliquen. Lo que es. El gel. Finalizador. Para que les agarre. Mucho más. O sea. Con mucho más fuerza. Chicas. Si no se les ande. Quebrando. O despostillando. Después. Hacemos la aplicación. Recuerden. En las uñas. Que son medias transparentosas. Hay que aplicar gel. Por debajo de las uñas. Yo en esta ocasión. No lo hice. Porque es un video. Chicas. Pero ustedes. Es un tip. Que yo les puedo dar. Para que les den más cristal. Cristalinidad. A lo que es su diseño. Apliquen el gel. Por debajo. A las uñas. Más transparentes. Y pues. Después de esto. Yo solamente me aplico. Un poquito de aceite. De cutícula. De cutícula. Y les muestro. El resultado final. Esperando que. Como les dije. Les haya gustado. Este diseño. Este es el resultado final. Chicas. A mi me gustó. Me gustó bastante. Uso las limas. De fantasineos. Que uso las 100-100. Y uso el buffer. Y pues. Aquí es el resultado. Chicas. Espero que les haya gustado. Bastante. Espero que les guste. Le den su super like. Comenten. Compartan. Se sigan suscribiendo. A este canal. Y espero traerles. Más videitos sencillos. Para que ustedes puedan hacer. O ofrecerle a sus clientas. Diseños de salón. ¿Verdad? Yo soy su amigo Diboneos. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Chayito Valdez. Chayito Valdez.